Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo HTE, bienvenidos al HTE de Roxy, uno de los últimos disasters de los cuales veremos hacer aposición, por lo menos que sean disasters distintos, porque ya sabéis que va a haber un total de 7 y que la única que falta sería Camila. Obviamente tendremos más adelante más versiones de estos disasters, pero de igual manera, pues bueno, me da bastante lástima que se acaben, ya dije en su momento que no me gustaría tirar por personajes que no salen en la serie, pero la verdad es que estos personajes me han enamorado y tienen unos diseños todos increíbles y la verdad es que en sí los personajes cada vez me gustan más. De igual manera gente, estoy en mi cuenta Smurf, en la cuenta de Xavi, muchas gracias de verdad por volver a prestarme tu cuenta, porque sé que si yo no saco un personaje, estás tú para salvarme el culo, de verdad, Xavi, mi ángel de la guardia, bueno Xavi o AKA Calcetín, que ya sabéis, bueno, por si no lo sabéis, es el mote cariñoso que me lleva poniendo desde que nos conocemos, no sé si quererle o odiarle, pero de igual manera, muchas gracias Xavi por prestarme tu cuenta, que de verdad me haces un gran favor. En fin, Roxy, uno de los personajes más criticados de los disasters, sinceramente no sé por qué, yo sé que la mayoría de la gente lo que hace es jugar de forma competitiva, por así decir, no sé exactamente cómo mencionarlo, pero supongo que es que simplemente quieren las cartas más potentes del juego y ya está. Entonces esto les lleva a, ¿cómo decirlo? Menospreciar algunas cartas que sinceramente son muy interesantes y con esta Roxy la verdad es que me he llevado una muy grata sorpresa, la he estado probando en un par de eventos en la cuenta de Xavi y sinceramente me flipa, de verdad que me encanta lo que es capaz de hacer, podemos tener turnos prácticamente, o sea, turnos, podemos tener ultimate prácticamente cada dos turnos, es una completa maravilla y sinceramente no os recomiendo tirar por ella, sí que es cierto que no os recomiendo hacerlo, más que nada porque se acerca la collab, que la collab son personajes que no vamos a ver nunca más a priori dentro del juego, entonces hay que priorizar en tirar por ellos y también se acerca la celebración de Navidad, que seguramente traiga esa elidiosa, pero de igual manera sí que es cierto que me parece una carta muy potente, así que todos aquellos que la consigáis no tengáis miedo a subirla porque de verdad me parece una carta más que interesante. En fin, atributo fuerza, raza de los humanos y vamos directamente con lo que hacen sus cartas, que luego veremos que la carta principal, que sería esta, Latigazo de Magma, comba muy bien con su pasiva. Bueno, comba muy bien, no, es que es la mecánica del personaje, ¿no? Latigazo de Magma inflige un daño equivalente al 100% del ataque sobre todos los enemigos y provoca una explosión tras dos turnos, ya sabéis lo que hace la explosión, esto lo hemos visto en cartas como el King Rojo, daño adicional equivalente al 100% del daño infligido tras cierta cantidad de turnos, es decir, después de que pasen esa cantidad de turnos, todo el daño que se le haya hecho en ese tiempo, básicamente va a volver a popear y va a hacerle daño al rival. Muy interesante, pero pasamos directamente con la carta de plata, que es la más interesante aún, y es que la cantidad de turnos necesarios para la explosión baja a uno. Esto podría ser negativo, en el sentido de que cuantos más turnos pasen, no, pues bueno, la explosión sería mayor, en el caso de que le hagamos más cantidad de daño en esos turnos, pero de igual manera nos interesa que popee lo antes posible para, insisto, conbear con su pasiva. En este caso, infligiríamos un daño del 150% del ataque sobre todos los enemigos y provocaría la explosión, insisto, después de un turno. Y en el caso de que la tiremos en oro, 200% del ataque y también tras un turno, así que muy interesante. Nos pasamos con su habilidad secundaria, erupción de magma, elimina las ventajas, una mecánica muy pero que muy interesante, que la verdad, bueno, no la tienen tampoco muchísimos personajes y se agradece, porque obviamente eliminar las ventajas con una carta de bronce es muy pero que muy útil. Elimina las ventajas de un enemigo e inflige daño equivalente al 220% de tu ataque. En el caso de que la tiremos en plata sería un 300% de tu ataque y en el caso de que la tiremos en oro sería cancela las ventajas también y las posturas y haría un 400% del ataque. Una habilidad muy interesante que puede hacer muchísimo daño y que obviamente es muy pero que muy útil. Y por último, la ultimate y es una de las razones por las cuales este personaje puede estar permatirando ulti. Inflige un daño equivalente a un 700% del ataque, en nivel 1, 700% del ataque, a un enemigo y rellena dos orbes de movimiento definitivo. Así que esto quiere decir que cuando tiremos esta ultimate, en lugar de quedarnos a cero, tendremos dos orbes de movimiento definitivo y luego será muchísimo más sencillo volver a conseguir la ultimate. Y finalmente, la pasiva, que es lo que me gusta más de este personaje, lo que más me gusta, y es que podemos hacer que con su habilidad principal, con el latigazo de magma, poder estar prácticamente todo el rato tirando ultis. Cura los PS del héroe según un 30% de los PS máximos al infligir daño de explosión sobre un enemigo. Y aparte, rellena un orbe de movimiento definitivo. Esto lo he estado testeando, quería salir de dudas, de hecho por eso estaba testeando al personaje, y no funciona en el sentido de que si explota en dos enemigos la explosión, valga la redundancia, si la explosión hace daño en dos enemigos, no consigues un orbe de movimiento definitivo por cada enemigo al que le haya golpeado, sino que únicamente consigues uno. Pero si te curas un 30% de los PS máximos, en el caso de que popee en más de un enemigo. Esto lo estaréis viendo muy posiblemente por aquí, porque veréis que el personaje actualmente, sin equipamiento ni nada, porque no tiene equipamiento, tiene 47.000 de vida, y lo que ha hecho ha sido curarse más de ese 30%, con lo cual podemos salir de dudas muy sencillamente, en el sentido de que me he curado más que ese 30%, así que este 30% que nos curamos de los PS máximos al infligir daño de explosión, se activa en el caso de que popee la explosión en más de un enemigo, pero sí que veréis también que ese orbe de movimiento definitivo solo conseguiríamos uno de ellos, a pesar de que pueda explotar en varios enemigos. Pero muy interesante, obviamente, como habíais visto, la ultimate te da dos orbes de movimiento definitivo, podemos tirar esta habilidad, podemos tirar luego la ultimate, y así conseguir después de que popee esta habilidad, aparte de conseguir los dos orbes de la ultimate, volver a conseguir orbes de ultimate muy, 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 de una forma muy sencilla. Así que me gusta mucho, de verdad, vamos a ver lo que son las habilidades, porque las he probado únicamente en bronce y he hecho así, os lo prometo, he hecho así. No me gusta mirar, me gusta llegar a esta sección sin ver qué es lo que hacen los personajes, así que vamos al lío, vamos a verlos, como siempre las veremos en bronce. No sé, está muy chulo este personaje, de verdad, no sé, me ha gustado mucho, me ha sorprendido muchísimo. Pero bueno, no sé, supongo que entiendo por qué a la gente no le gusta. La gente está acostumbrada a tirar únicamente por lo más top, y lo entiendo supongo, pero no sé, no todos los personajes tienen que ser top tier, no todos los personajes tienen que ser tier ese, los más potentes del mundo, y puedes jugar perfectamente con personajes del estilo, la verdad, me ha gustado muchísimo. Ahí vemos esa curación, bueno, esa curación, no, 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 esa curación ha sido del robo de vida base del personaje. Pero bueno, vamos a tirar de esta carta para que veamos también que pasados estos turnos va a pegar la explosión, que de hecho, como veis por ahí, se stackea. De hecho, una de ellas debería haber desaparecido ya, ¿verdad? ¿Por qué no se le van? Oye, la herramienta de prácticas, esta la odio, os lo prometo. Pues bueno, no podemos ver cómo se activa su pasiva, que bueno, tampoco lo veríamos, porque en cierto modo, porque los orbes de movimiento definitivo siempre los tenemos al tope. Pero joder, tío, me gustaría ver la curación, sin más. En fin, vamos allá, vamos a tirar la ultimate y nos olvidamos, que insisto, tampoco la he visto, así que vamos a ver. Pues el diseño del personaje es una locura. Mola un montón. Está guapísimo. Ahí veis esos orbes de movimiento definitivo que hemos recuperado, que ahora obviamente me darán los otros tres. ¡No me los dan! La herramienta de prácticas está rotísima, tío. No sé, no funciona nada bien. Pero bueno, como os mencionaba, ahí veis esos dos orbes de movimiento definitivo. Y en el caso de que popease la explosión del enemigo, que no popea nunca, pues en la herramienta de prácticas, obviamente, pues conseguiríamos también otro orbe de movimiento definitivo. Sin más, muy chulo, muy chulo el personaje. Me encanta. Y sin más, lo que vamos a hacer, como siempre, va a ser revisar las skins que nos ofrece el personaje, que están también muy pero que muy bien. Cosa que me ha sorprendido. De nuevo, las skins de estos personajes, o las skins de los personajes femeninos en este juego, como que buffan los pechos. Y les dan un movimiento un poco raro. No sé, yo creo que un pecho no se mueve así por mucho que respires. De igual manera, no pasa nada. Yo sé que a muchos de vosotros os volará. Pero están muy chulas las skins. Están muy pero que muy chulas. Creo que podrían estar bastante guay, bastante mejores, mejor dicho. Pero las armas en sí también están muy pero que muy guays. De verdad, muy pero que muy chulas. El apartado gráfico de este personaje, como siempre, nunca dejará de sorprenderme. A mí esta me encanta. A mí es que los chándal tienen algo que a mí siempre me gustan y no puedo evitarlos. La verdad es que es muy chulo. Obviamente el arma de la otra skin me mola muchísimo más. Pero en sí, muy pero que muy bonito lo que viene a ser el apartado artístico de este personaje, como siempre. Que nunca dejará de sorprenderme. Pero este arma, que maldita locura. En fin, y estas que son las... Entiendo que esto será la afinidad, ¿no? Correcto, la afinidad. En fin, nos pasamos siempre, como siempre, al final de la sección, en cómo equipar al personaje. Pues yo lo equiparía, sin lugar a dudas, con ataque y defensa. Sí que es cierto que su pasiva, estaquea, perdón, estaquea, funciona con vida máxima. Y podríamos ponerla con vida máxima. Pero es que hay que... ¿Cómo decirlo? Hay que potenciar al máximo lo que es el apartado de este personaje, que es su apartado ofensivo, ¿no? Así que ataque y defensa, no nos complicamos la vida. Y como siempre, en sub-stats, el máximo ataque posible, la máxima defensa posible para subir el CC. Pero como siempre podéis ponerle cosas distintas, en el sentido de situacionales, ¿no? Resistencia, resistencia crítica, defensa crítica. Y por último, en sub-stats de vida, vida. Aquí no pondría robo de vida. Yo creo que no merecería la pena. Aunque siempre le podéis poner un poquito. Las cosas como son. Siempre viene bien algo de robo de vida. Y ya estaría. Pero bueno, es más simple que mecanismo en botijo. Ataque y defensa. Y ya está. El máximo ataque posible para hacer el máximo daño posible, que es lo que es capaz de hacer este personaje. Constantemente tirando ultis y haciendo muchísimo daño aplicando esas explosiones. Sin más gente, me ha sorprendido. Me ha sorprendido muchísimo. Insisto, no es un personaje por el que tiraría. Pero es un personaje que me gustaría tenerlo en un futuro. Así que a ver si tengo suerte. A ver si me sale. Y más teniendo en cuenta que hice un dibujo de ella precioso. Que lo tenéis en el canal, por cierto. Así que nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya servido. Ya sabéis cómo equipar a Roxy. Y de nuevo, como os he dicho al principio del vídeo también. Si es que no lo he cortado. O ha sido una de las tantas tomas que he borrado. No dudéis en suscribiros al canal. Pasárselo a vuestros amigos. Compartid los vídeos. Dadle un pedazo de like. Y de nuevo, suscribiros que no cuesta absolutamente nada. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!